Consejos de astrología. Recuerda que Júpiter es importante saber dónde está en tu carta astral, pues será el punto más fuerte en tu buena fortuna. Iniciando, por supuesto, desde lo que es la casa número uno. Cuando el Júpiter, este planeta maravilloso transita en tu casa número uno, esto quiere decir que cuando tú naciste, Júpiter estaba en la casa número uno, pues será un año extraordinario. Este año que va del 8 de noviembre, que es hoy, hasta el 8 de noviembre del 2018, hasta lo que será el 2 de diciembre del 2019. Será un año extraordinario para destacar, para aumentar tu popularidad. Cuidado con el peso, fíjate, de todos los que tengan a Júpiter en la casa número uno, son los más proclives, 20% más, a los que tienen a Júpiter en la casa número uno. Gracias, Júpiter, te queremos mucho. También es cierto que es un año extraordinario para destacar y aumentar popularidad y aumentar todo lo que tiene que ver con esta proyección que tú estás teniendo. Ahora, descubramos juntos qué pasa cuando Júpiter está en la casa número dos. Tus finanzas tendrán un fuerte empuje. Todos quisiéramos en este momento tener a Júpiter en la casa número dos, ya que aumentarán tus recursos. Cuidado con ser demasiado generoso con quien no lo merece. ¿Por qué? Pues porque el problema de quien tiene a Júpiter en la casa número dos es que sí, le entran los recursos, entran muy bien, entra el dinerito, pero ¿sabes qué, Sahara? Son muy espléndidos. Y luego se los agarran de su burrito. Bueno, y vamos a descubrir qué pasa cuando Júpiter está en la casa número tres. La casa número tres, bueno, pues la suerte te sonríe para comunicarte con los demás y destacas por tu forma de ser. Cuídate, cuídate de las críticas. ¿Pero por qué? No porque puedas evitar que los demás te critiquen. Eso no lo vas a poder hacer. De todos modos, en algún momento, en algún momento te van a estar criticando. Lo más importante aquí es el hecho de que tú te cuides de cómo te afecten estas críticas. Toma las cosas como de quien viene y no te estreses demasiado. No, porque si tienes a Júpiter en la casa número tres, pues la suerte te sonríe para comunicarte con los demás. Ahora veamos qué pasa cuando Júpiter está en la casa número cuatro. Con Júpiter en la casa número cuatro, los hijos serán fuente de grandes bendiciones y felicidad. Pero cuidado con los embarazos múltiples, pues son estas personas que de pronto tienen siete chamacos al mismo tiempo. Si ustedes están buscando un embarazo en este tiempo, revisen si tienen su casa número cuatro. En la carta astral revisen si está por ahí el planeta Júpiter porque nos va a dar bendiciones con hijos que van a ser fuente de grandes bendiciones y felicidad. O sea, nos van a dar grandes alegrías los hijos, no importa que estén adolescentes. Lo que es Júpiter en la casa número cinco, suerte y fortuna en juegos de azar. Uy, 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 los que tengan a Júpiter en la casa número cinco se la van a pasar. Bueno, teniendo extraordinarias noticias en eso. Posibilidad de encontrar además el amor de tu vida. Oye, pero ya estoy casada, no importa. Posibilidades en este año de encontrar al amor de tu vida. Cuidado con la gente aprovechada. ¿Por qué? Pues porque sí es cierto, también vas a estar pecando de ingenuo. ¿Sabes? Esa es una de las ventajas y desventajas. Por un lado, Júpiter te da muchas bendiciones, pero también Júpiter es un planeta que te hace ser de pronto un poco ingenuo. Por eso los de Sagitario son tan bonachones. Así es, así es. Lo mismo pensé yo. Bueno, sigamos adelante y veamos entonces qué pasa cuando Júpiter está en la casa número seis. La casa número seis te provee excelente salud para este año y bienestar físico. El trabajo será motivo de felicidad, pero cuidado con las cirugías. Oye, tú tienes a Júpiter en la casa número seis y pensabas hacerte esa abdominoplastía. Al menos no de aquí hasta el próximo 2 de diciembre del 2019. Entonces, esto es súper importante. Si tienes a Júpiter en la casa número seis, pues por un lado tienes excelente salud y bienestar físico, pero aguas. Entonces, ¿cómo es que voy a tener excelente salud física y bienestar? Bueno, pues es que quiere decir que las cirugías pueden venir, por ejemplo, que tú las decidas, estéticas. O puede ser una emergencia porque a lo mejor tuviste un tropezón, te caíste, no sé, de un tercer piso. Bueno, vámonos con Júpiter en la casa número siete. Excelentes negocios con socios y oportunidades de un buen matrimonio. Fíjate cómo son cosas diferentes. En la casa número cinco, Júpiter nos habla del amor verdadero, pero en la casa número siete nos habla de un buen matrimonio, que no es lo mismo. No es lo mismo un buen matrimonio que el amor verdadero. Puedes estar con el amor de tu vida y no llevarte bien. Es cierto. Porque pues puede ser el amor de tu vida, pero no hay entendimiento por alguna razón. Entonces, este es un tiempo excelente para negocios con socios, excelentes negocios con socios y oportunidad de un buen matrimonio. Cuidado con gente negativa. La gente negativa y mala leche va a estar haciendo estragos en tu vida a lo largo de este tiempo. Así que hay que tener mucha precaución con ese pequeño detalle. Vamos entonces con Júpiter en la casa número ocho. Herencias y bienes que serán legados por otros. Agárrate, si tú tienes a Júpiter en la casa número ocho, es probable que te lleguen algunas cosas que te herede alguien, ya sabes, la tía. Bueno, favorece también todo tipo de tratamiento, pero cuidado, cuidado con oportunistas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber gente que te va a decir, oye, esta lanita que acabas de heredar, mira, ¿qué te parece si la ponemos a trabajar? Yo te puedo dar intereses y nos va a ir muy bien. Y a lo mejor al principio, Sahara, te va a ir muy bien, pero después se van a quedar con tus intereses, con tu dinero. Y con todo. Con tu buena fortuna y hasta con tu alegría, porque ya me imagino que será que pierdas toda esa lana que acabas de heredar. Así que cuidado. Si Júpiter está transitando por la casa número nueve, viajes y cambios de casa serán favorables. Oportunidad para vivir lejos del lugar donde se ha nacido. Y cuidado con papeles y documentos. Tienes a Júpiter en la casa número nueve y este año dices, ¿sabes qué? Como que ya me aburrí de estar aquí. Es muy probable que vueles. Vueles hacia otro lado, te cambias de casa, de colonia, te cambias de ciudad, te cambias de país, cambias, este, inclusive, no sé, ahora ya se pueden hacer algunos viajes fuera de la Tierra. Hay viajes turísticos para ir a ver la Tierra desde afuera. Claro, cuestan un billetito. Cuidado con los papeles y con los documentos para las personas que tengan a Júpiter en la casa número nueve, porque será francamente la debilidad de este año. Y Júpiter en la casa número diez, transformaciones y cambios que mejoran tu vida, pero cuidado con el conformismo. Te das cuenta que algunas cosas vienen desde afuera y otras vienen desde adentro. En la casa número diez, el conformismo es algo que tú estás generando y que debemos de ser súper cuidadosos, súper cuidadosos. Mucho, mucho cuidado. Hay que estar muy alerta con esta parte del conformismo. Y cuando Júpiter transita por la casa número once, en este año, gente que te ayuda a lograr lo que quieras, amistades sinceras, vas a conocer a lo largo de este tiempo, pero cuidado también con el conformismo. Fíjate cómo estos dos tienen el mismo, cuidado con el conformismo, los dos. Tanto diez como once es un punto en el cual puedes ser demasiado vulnerable. La casa número once, si estás a Júpiter en tu casa número once, tendrás que echarle más ganas que de costumbre. Y cerremos este bloque, sabiendo si Júpiter transita por tu casa número doce, protección especial ante enemigos ocultos. Si tú tienes a Júpiter en la casa número doce, no va a haber nada ni nadie que esté, pues ahí, intentando molestarte sin que tú lo descubras o sin que algo le salga mal como el coyote con el correcaminos. Sí. Pero ten cuidado con no ser ingenuo, si eres demasiado ingenuo, pues las consecuencias pueden llegar de una manera, pues, digámoslo así, no tan favorecida. Así que, pues, esta es lo que llamamos la revisión de las doce casas con Júpiter.